Por favor, aquí el SSS está en propiedad privada, señor. Está en propiedad privada. Al delincuente lo tienen allá suelto y a este que está intentando arreglar las cosas se lo quieren llevar. Está en propiedad privada. No lo puede sacar. No lo puede sacar, señor. No, no, no. Está en propiedad privada. Usted tampoco. Usted no lo puede tocar, don. A usted no lo amenazó nadie. Está todo filmado. No le hizo nada. Esto es propiedad privada. A usted no lo amenazó nadie y él lo insultó diciéndole que venía fumado, que no sé qué. No, no, no. Usted sí lo amenazó. Está adentro del patio de Owe, lo vino a buscar. Caballero, por favor. Caballero, díganle, señor, me estoy hablando. ¿Hola? 14 tiros le pegaron al auto y lo detienen a él. ¡Está volviendo, flaco! Lo detienen a él. Vamos a buscar un procedimiento ahora.